Me contaron que ayer hablabas de mi Que me sigues queriendo, que no eres feliz Que me llevas en ti, eso yo no lo entiendo Si me dejaste porque no tiene tus metas Querías riquezas y conmigo había un amor Entre pobrezas Pero no me da gusto el saber que aún me quieres Yo sé de eso y sé bien que hasta se muere Tengo un amor que fue mejor que el que me distes Yo te olvidé hasta decir no sé quién eres Si me dejaste porque no tiene tus metas Querías riquezas y conmigo había un amor Entre pobrezas Pero no me da gusto el saber que aún me quieres Yo sé de eso y sé bien que hasta se muere Tengo un amor que fue mejor que el que me distes Yo te olvidé hasta decir no sé quién eres No sé quién eres No sé quién eres Tengo un amor que fue mejor que el que me diste Tengo un amor que fue mejor que el que me diste